Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Hoy vamos a aprender a analizar una de las métricas que afectan al rendimiento de una red TCP y IP, como es el Round Trip Time, es decir, el tiempo que demora un mensaje en viajar desde nuestra computadora hacia un servidor remoto y obtener una respuesta desde el mismo. Por ejemplo, el tiempo que va desde que en un navegador web ejecutamos una consulta, GET, por ejemplo, hacia un servidor web, y obtenemos una respuesta desde el servidor. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Utilizando Wireshark, un sniffer de tráfico de red muy conocido en el mundo open source. Aprovechando que estoy grabando un nuevo curso para hunkotic.com, donde analizamos tráfico de red utilizando esta gran herramienta. Sí, ya sé, muchos están pensando por qué no utilizar un ping directamente en una terminal de comandos y medir con esa herramienta el tiempo que demora en ir y venir un mensaje en internet. Y la respuesta, por supuesto, en este video. Vamos a verlo. Para poder entender lo que vamos a hacer con Wireshark, primero tenemos que entender cómo funciona una conexión TCP. En primer lugar, cuando nosotros desde nuestro cliente, nuestra computadora, por ejemplo, nuestro navegador web, ejecutamos una consulta contra un servidor, por ejemplo, un servidor web, lo que va a ocurrir a nivel de red, a nivel de capa 4, capa de transporte, es decir, capa de TCP, es un handshake de inicio de la conexión, se va a establecer una conexión, se van a intercambiar todos los datos, por ejemplo, van a viajar las consultas y van a volver desde el servidor todos los datos propios de esas consultas, lo que estamos pidiendo, por ejemplo, una página web, contenidos, imágenes, videos, etcétera, etcétera. Y una vez que terminemos de descargar toda la información que hemos solicitado al servidor, finalmente vamos a terminar la conexión con un cierre de conexión también especificado. ¿Cómo se taggean o cómo se etiquetan cada uno de estos mensajes de TCP, segmentos, para hablar propiamente? Utilizando los flags de la cabecera de TCP. Para el que no entienda demasiado sobre redes TCP, IP, protocolos, cabeceras y demás, la cuestión es muy simple. Estos flags que vemos aquí son bits que viajan junto con el mensaje y pueden estar activados o desactivados. En 1 es cuando están activos y en 0 es cuando están desactivados. Así, por ejemplo, podríamos activar o desactivar el bit de sincronismo, el bit de acknowledge, el bit de finish y algunos otros más que no vamos a ver en esta oportunidad. Cuando se establece una conexión TCP, se realiza un handshake de inicio de la conexión. Este inicio de la conexión consta de tres mensajes que son un sincronismo, es decir, un mensaje que viaja desde el cliente hacia el servidor, con el bit de sincronismo activado. El servidor recibe ese bit de sincronismo y lo interpreta como un cliente que quiere establecer una conexión contra su servicio, por ejemplo, un servicio web. El servidor lo que va a hacer es responderle a ese bit de sincronismo con un acknowledge, indicándole, ok, recibí tu bit de sincronismo y te envío también mi bit de sincronismo. O sea que el servidor va a responderle con los dos bits activos, uno de sincronismo y otro de confirmación de que recibió el sincronismo del cliente. Finalmente el cliente va a enviarle un acknowledge, un mensaje que indica al servidor que recibió su sincronismo y la conexión queda establecida. A partir de ahí se realiza todo el intercambio de datos y finalmente se termina la conexión con un mecanismo similar. Lo que vamos a ver y donde vamos a centrarnos en esta oportunidad es en estos dos primeros mensajes. El sincronismo que viaja desde el cliente al servidor y la respuesta que viene desde el servidor hacia el cliente. ¿Y por qué en estos dos mensajes? Porque podríamos medir el tiempo que demoramos entre enviarle un mensaje de sincronismo al servidor y recibir la respuesta del servidor, su mensaje de sincronismo junto con el acknowledge, que es un solo mensaje. Es decir, podríamos medir con un sniffer de tráfico de red como Wireshark el gap temporal, el intervalo de tiempo que tenemos entre que enviamos un mensaje y obtenemos la respuesta desde el servidor. En un protocolo particular, por ejemplo, un protocolo HTTP para una consulta web, que es el protocolo real sobre el cual nos interesa más medir este rendimiento. ¿Y cómo hacemos esto? Con Wireshark. Vamos a iniciar una captura de tráfico de red y mientras se capturan los paquetes vamos a entrar a un sitio web para que se generen, se intercambien estos mensajes de sincronismo y de acknowledge que acabamos de ver y luego vamos a pasar a analizar los tiempos que demoran los mensajes en ir y volver utilizando la captura. Voy a iniciar mi captura de tráfico de red en la interfaz ETH0, que es la que tengo conectada a Internet. Y ahí ya estamos capturando tráfico, esto es todo lo que está viajando en este momento en Internet en mi computadora. Y voy a abrir un navegador y voy a entrar a un sitio particular, por ejemplo, juncotik.com. Entramos al sitio y toda esta información también está siendo capturada por el sniffer de tráfico. Ya pasó el handshake de inicio de la conexión, así que ya quedó capturado. Otra forma de generar este handshake de inicio de la conexión sin utilizar un navegador, en el caso de consultas web, es abrir una terminal y ejecutar un curl a un sitio particular. Esto no va a traer la página completa, probablemente traiga algún error o algo por el estilo, pero la consulta HTTP igualmente se realizó, por lo tanto, como es HTTP, está corriendo sobre protocolo TCP, se realizó el handshake de inicio de la conexión, viajó el mensaje de sincronismo, recibimos el sincronismo junto con el acknowledge del servidor y el resto ya no nos interesa, porque en realidad vamos a analizar esos dos mensajitos. Vamos a volver a Wireshark y vamos a detener la captura de tráfico. Y ahí tenemos toda la captura completa. Y lo que voy a hacer ahora es filtrar únicamente aquellos mensajes que me interesan, que son los mensajes destinados a la URL que acabo de consultar, en mi caso particular, la URL de juncotic.com. Para simplificarme el cálculo, vamos a hacer un host, por ejemplo, para obtener la dirección IP de ese servicio. Entonces, en Wireshark vamos a filtrar directamente por IP host, igual, igual, y la IP. Podríamos también haber resuelto nombres con Wireshark, pero en este caso, para simplificarme los cálculos, he colocado directamente el IP en el filtro. Todos estos mensajes pertenecen tanto en origen o en destino al host 138, etc., etc., que es juncotic.com, es el servidor. Si analizamos esta captura, vamos a ver que tenemos montones de paquetes que viajan entre cliente y servidor de varias conexiones, porque al entrar con un navegador, a diferencia de usar CUR, por ejemplo, es que se van a establecer muchas conexiones, probablemente contra un sitio web, para descargar diferentes elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es filtrar alguna de las conexiones particulares. Una forma relativamente simple es añadir un nuevo parámetro de filtro, que es filtrar todos aquellos mensajes en todas estas conexiones que tengan el bit de sincronismo activado. Y esto podríamos hacerlo con and tcp.flags.syn igual a through. Damos Enter. Y aquí tenemos todos los mensajes que viajan entre nuestra computadora y el servidor y las respuestas, con el bit de sincronismo activado. Todos estos mensajitos de aquí, vamos a ver que tienen el bit de sincronismo seteado en uno. Está activo, está en verdadero. Y aquí lo que vamos a hacer es acotar aún más los filtros para filtrar una conexión particular. ¿Y esto cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, aquí tengo un mensaje que viaja desde mi dirección IP 192.168.100.110 hacia la IP del servidor, desde el puerto cliente 52742 hacia el puerto servidor 443, que es el servicio de HTTPS. La respuesta a este mensaje es la que viene desde el puerto 443 hacia el 52742, que es este mensaje que vemos aquí. ¿Cómo podríamos filtrar únicamente esta conversación? Podríamos directamente, clic derecho, Conversation Filter, TCP. Y ahí tenemos todos los mensajes específicamente de esa conversación. Ahí tenemos el mensaje inicial desde el puerto 52742 hacia el 443, nuestro cliente enviándole una consulta al servidor, enviando un bit de sincronismo y el servidor respondiendo desde el 443 puerto servidor hacia nuestro cliente con el sincronismo y el acknowledge tal como vimos recién en la gráfica. Nuestro cliente vuelve a responder ese mensaje con el acknowledge indicándole al servidor, ok, ya establecimos la comunicación. Y a partir de ahí se produce todo el intercambio de datos entre cliente y servidor. Y por supuesto lo que nos interesa en esta oportunidad es el tiempo que demoran los mensajes en ir y venir, el round trip time. Y eso podemos verlo en la columna time. En este caso, por defecto en Warzer, el tiempo que se enmarca en cada uno de los paquetes de las tramas es el tiempo que ha transcurrido en segundos desde el inicio de la captura de tráfico. Vamos a ir al menú view y vamos a cambiar el formato de tiempo en segundos desde el último paquete o del paquete anterior mostrado. Y de esa forma vamos a ver, en este caso, por ejemplo, el mensaje de sincronismo que aparece con tiempo cero y el siguiente mensaje, la respuesta del SyncSynac, está en 0.191 segundos. Es decir, tenemos 191 milisegundos de diferencia entre que enviamos el mensaje de sincronismo y obtuvimos la respuesta del servidor con el sincronismo y el acknowledge. Y ese es precisamente el dato que estábamos buscando. Para salir de dudas, repitamos el experimento y veamos qué dato obtenemos. Vamos a comenzar a capturar tráfico. No voy a guardar la captura anterior. Voy a limpiar el filtro para que capture todo lo que tengo ahí. Y en una terminal vamos a hacer un curl directamente al sitio de Junkotic. Y ahí tenemos entonces la captura lista. Podríamos probar con otro sitio, por ejemplo. A ver qué diferencia tenemos con estos tiempos. Ahí hice un curl a google.com. Vamos a detener la captura. Y vamos a filtrar nuevamente. Vamos a hacerlo de otra forma para aprender un poquito más sobre WhatsApp. Vamos a pararnos sobre un mensaje que tenga el bit de sincronismo activo. Y en el detalle de la conversación vamos a dar clic derecho sobre el flag de sincronismo. No sobre la línea de flags completa, sino solamente sobre el bit de sincronismo. Y vamos a aplicarlo como filtro. Vamos a dar clic en Select. Y ahí tenemos todos los mensajes que tengan el bit de sincronismo activado. Tanto sean mensajes que viajen desde clientes hacia el servidor. Como mensajes que vengan desde el servidor hacia el cliente con el bit de sincronismo. Porque se trata de mensajes del handshake de inicio de la conexión. Aquí tenemos varias conexiones de red. Dos de las cuales son las que realizamos recién con curl. Hacia el sitio de jungotic.com y hacia google.com. Pero podemos tener otras conexiones porque estamos capturando todo el tráfico de la red. Para saber de estas IPs cuáles corresponden a jungotic y al google.com. Podríamos hacer lo mismo de recién. De hacer un host y resolver el nombre jungotic.com y google.com. A una dirección IP y filtrar esa dirección IP. O activar directamente en warsark la resolución de nombres de red. Vamos a dar clic aquí. Y ahí tenemos entonces la resolución de los nombres de red que puede resolver warsark, por supuesto. Y entre ellas tenemos esta que es la conexión jungotic.com. Y tenemos esta que es la conexión de google. Podríamos filtrar únicamente esta conversación para ver los tiempos de demora. Vamos a ir a Conversation Filter TCP. Y ahí tenemos únicamente la conexión contra nuestro servidor de jungotic. Desde el puerto cliente 57032, puerto destino 80. Y la respuesta desde el 80 al 57032. Ahí tenemos entonces los mensajes y aquí los tiempos de demora. 191 milisegundos exactamente como ocurrió recién. Estos valores pueden cambiar dependiendo del estado de la red, la congestión, nuestra infraestructura, nuestro ISP, etc. Pero en general si hacemos dos consultas sucesivas, los tiempos van a ser muy similares. Veamos qué ocurre con la web de google.com. Vamos a limpiar el filtro. Vamos a ir nuevamente a filtrar por mensaje de sincronismo. Vamos a ir al google.com. Y vamos a volver a filtrar únicamente la conexión, en este caso, de google. La conexión TCP. Ahí tenemos la conexión TCP contra google. Puerto 50264. Puerto 50264 corresponde a la misma conexión. Mensaje de sincronismo. Mensaje de respuesta. Y aquí el round trip time contra google es de 0.026. Es decir, 26 milisegundos es el tiempo que demoramos en hacer una consulta a google y obtener esa respuesta. Vemos que la performance de una consulta contra un servidor de google es mucho mejor que la performance que yo tengo contra mi servidor particular. Y esto puede verse a muchas razones. Una es la zona geográfica. Google tiene datacenters dispersos en todo el planeta. Lo cual hace que contactemos contra un servidor de google que se encuentre más cerca que cualquier otro servidor de cualquier otra organización. Como por ejemplo el mío. Y también la infraestructura de google. La infraestructura de los ISPs. La prioridad que le da el ISP a ciertos paquetes por sobre otros. Etcétera, etcétera. Y pueden haber varios factores para obtener este rendimiento diferencial. Y con esto hemos logrado medir el tiempo que demoran los paquetes en ir y venir a un servidor. Utilizando un protocolo real. Es decir, cuando uno mide la performance por ejemplo de un servidor web. Quiere saber cuánto demoran las respuestas del servidor web hacia los clientes. Lo ideal es medirlo sobre el mismo protocolo que están usando los clientes para consultar a ese servidor. En este caso HTTP. Entonces medimos directamente ese tiempo sobre HTTP. Para obtener la performance real en ese momento de las consultas al servidor. Y si alguien se pregunta por qué no utilizar PIN directamente para resolver este problema. Para obtener el round trip time. El tiempo que demoran los paquetes en ir y venir a un servidor particular. Es decir, por ejemplo, algo similar a esto. PIN google.com. Donde ya nos devuelve el PIN directamente los milisegundos que demora el mensaje en ir y venir. Utilizando esta herramienta. Esto es porque el PIN no utiliza el protocolo real de comunicación que está utilizando cualquier cliente en internet. Por ejemplo, si es un servidor web, como el ejemplo de recién. Los clientes van a conectarse utilizando HTTP sobre TCP. Mientras que PIN utiliza ICMP. Es un protocolo encapsulado directamente sobre IP. Y al ser un protocolo diferente, con mensajes totalmente diferentes. Estos mensajes pueden ser adulterados por el ISP, por algún router, por algún servidor intermedio. Los ISPs pueden asignar diferentes prioridades a los mensajes ICMP. De las que asignan normalmente a un mensaje HTTP. Y esto va a hacer que la medición de la métrica del round trip time. Del tiempo que demora un mensaje en ir y venir utilizando ICMP. No coincida con la métrica media utilizando directamente el protocolo que usan los clientes. Como es HTTP, por ejemplo. Y además puede ocurrir que los mensajes de ICMP. Particularmente los de PIN. Sean bloqueados por un firewall, por el servidor, por el ISP, etc. De modo que un cliente podría no tener la posibilidad de realizar un PIN contra un servidor. Sin embargo, si podría navegar, si podría hacer una conexión de HTTP. Por ejemplo, si hacemos CURL a Junkotick.com. Vamos a poder conectarnos contra el servidor y obtener ese handshake de inicio de la conexión. Mientras que si hacemos PIN a Junkotick.com. No vamos a obtener respuesta porque el servidor está bloqueando los mensajes de ISP. Particularmente los del PIN, ECO Request y ECO Replay. Y hemos llegado al final. Hemos aprendido a utilizar Walser para medir el Room Trip Time en una conexión HTTP en un protocolo real. Esto podría replicarse en cualquier otro protocolo de capa de aplicación. Simplemente capturando tráfico de red. Levantando un cliente, haciendo una conexión. Y luego analizando los tiempos que tenemos entre el SYN y el SYNAC en las conexiones de TCP. Todo esto vamos a profundizarlo aún más en el curso completo de Walser que estamos preparando. Si les interesan estos temas no olviden seguirnos en las redes sociales para enterarse de las novedades y del lanzamiento. Ese curso va a requerir algunos conocimientos básicos sobre redes TCP, IP, protocolos, comunicaciones, etc. Así que si ya tienen estos conocimientos van a poder tomar el curso sin problema. Y van a poder entender todo lo que hemos visto. Y si no tienen esos conocimientos los invito a sumarse al curso de redes TCP, IP y protocolos de internet. Donde van a poder adquirir todas esas herramientas que les van a ayudar a entender el curso de Walser. Y como siempre si les gusta el contenido los invito a suscribirse, a dar like, a comentar, a compartir. A seguirnos en las redes sociales de JuncoTik. Muchísimas gracias por estar ahí y será entonces hasta la próxima.